Hola, buenos días. Mi nombre es Edu Arrincón. Soy el líder del Semillero de Investigación Raíces, que hace parte del programa de pedagogía infantil acá en la sede de Bucaramanga. La experiencia de la investigación en el Semillero ya lleva con nosotros tres años. Durante estos años hemos participado de diversas convocatorias. Hemos participado en la convocatoria interna de Uniminuto, de donde hemos alcanzado la aprobación de dos proyectos. Uno desde el Semillero y otro desde la línea docente. En este momento hicimos una participación en la red Colsi a nivel regional con el Nodo Santander, con el cual hemos logrado pasar a las nacionales. Esperamos que en octubre, que son estas nacionales, pues las cosas nos salgan bien. ¿Qué puedo decirles? Invitarlos. Invitarlos al Semillero de Investigación Raíces. Allí la comunidad científica los está esperando. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!